Un puente ubicado en el sector de la curva en la vía Ocaña Cúcuta por poco es derribado al ser detonada sobre su estructura un explosivo que le causó daños que no serían de consideración. La presencia en la zona de unidades del ejército facilitó su reacción, produciéndose un combate según reportaron usuarios de la carretera que lograron captar en audios las ráfagas, que además causaron temor en la zona. La acción podría estar enmarcada en los procedimientos que viene aplicando el ELN en conmemoración de los 55 años de su creación. A esta hora se busca normalizar el paso hacia la capital de Norte de Santander. Entretanto, en el sector de la Andina fue ubicada una bandera alusiva al grupo insurgente, la cual permaneció hasta horas de la mañana desplegada en la Y que conduce al sur del Cesar y el Catatumbo. El Catatumbo